Retejo mi ser Y es tu nombre Y es tu nombre Aleluya Vamos a alabarlo como yo Alaba al que ha vivido, al que ha enamorado siempre En gloria a Dios pasamos a una 136 Me guía a Él con cuanto a amor Me guía siempre, mi Señor Me guía siempre, mi Señor Me guía a Él Me guía, me guía, me guía, me guía Me guía, me abrigo dudas y temor Me conduce el reencozor Me abrigo dudas y temor Me conduce el reencozor Y en la piso de tu luz Que cuando me brinche el sol mejor En la piso de tu luz Que cuando me brinche el sol mejor Que cuando me guía, 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 me abrigo dudas y temor Yo soy tu ser buen corazón Te abrigo dudas y te voy Yo soy tu ser buen corazón Me sigo muy bien, yo quiero tomar Me sucede nunca más de nada Yo solo que te sigo bien Si yo me sirvié Yo solo que te sigo bien Si yo me sirve y gritaré Me guiaré, me guiaré Cuando amor me guiaré Te abrigo dudas y te voy Yo soy tu ser buen corazón Te abrigo dudas y te voy Yo soy tu ser buen corazón Y mi cabrera es de mi amor Yo soy tu ser buen corazón Y mi cabrera es de mi amor Y si yo me sirvié Yo soy tu ser buen corazón Y mi cabrera es de mi amor Y si yo me sirvié Yo soy tu ser buen corazón Y en su nombre, y en su nombre Y en su nombre, y en mi quien vive Y en su nombre ¡Aleluya! Y en su nombre, y en su nombre 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 ¡Aleluya! Y en su nombre, y en su nombre ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!